Este proyecto la verdad que nace de un sueño, un sueño que empezó cuando yo tenía 14 o 15 años que empecé a trabajar justo aquí, que siempre lo he tenido en mente, de montar un restaurante aquí de carnes a la brasa, que no había ninguno en la zona y en este enclave, como habéis visto, es un enclave único y ahora con la nueva reforma que le hemos hecho y el nuevo cambio de cara, pues la verdad que ha quedado espectacular y nada, estamos ofreciendo una carta diferente. A nivel gastronómico cuento con Gregorio Sánchez, que es un cocinero de aquí de Grazalema, estamos ofreciendo una cocina de la zona, estamos intentando por todos los medios poner 100% Cádiz, que tú comas y bebas Cádiz, carnes de Cádiz, vinos de Cádiz y todo lo que sea el producto, intentar que sea a un 90-99% que sea de aquí de Cádiz. Carnes a la brasa, en el horno de brasa le dan un toque espectacular y sobre todo también el risotto de queso, la lasaña un montón de rendito, está teniendo una aceptación increíble, después tenemos muchos platos ahí fuera de carta que vamos metiendo, estamos metiendo y lo que es el producto de Cádiz, es lo que estamos vendiendo, sobre todo, para darle mucho valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!